¡Uh! Así es, Chino, la mayor goleada que ha tenido Universidad de Chile en esta primera rueda de campeonato, un envío anímico necesario, sobre todo por los anteriores partidos que no habían sido de muy buen desempeño con grandes rivales, así que bien por Universidad de Chile que vuelve a retomar las confianzas que se habían perdido de alguna forma en sus jugadoras. Si quieres vamos repasando un poco ahora que estamos viendo el resumen del partido, vamos a repasar las 10 pepas de Universidad de Chile porque el primer gol llegó a los 5 minutos, un centro de Soniaquiz que llega a los 10 de Yanka Grof, el segundo gol fue a los 12 minutos también de Soniaquiz con gran definición, el tercero a los 17, Rebeca Fernández, el cuarto gol a los 24, doblete de Soniaquiz, el quinto gol a los 31 minutos de Rebeca al ángulo, un golazo impresionante. El sexto gol a los 36, también un gol al ángulo de Yanka Grof y en ese mismo minuto llega el séptimo gol en la cabeza de Verónica Luli-Riquelme. Octavo gol fue a los 39 minutos, Monse Grau que se anota su debut golero en este torneo, noveno gol y décimo fueron autogoles de Aranza Suoso y Paola Hinojosa, un 10-0 redondito que se lleva a la Universidad de Chile a Santiago, en donde espera recibir entonces la próxima semana a O'Higgins de Rantagua y por su parte Deportes La Serena va a visitar a Deportes Iquique, así que ya se comienza a mover la tabla de cara a lo que va a ser la segunda rueda de campeonato y esos playoff que va a ser una competencia muy intensa e interesante con las ocho mejores del torneo femenino. Claro que sí, Dan Alegría, partido que llega a su fin con un doble dígito en el marcador a favor de la Universidad de Chile, por supuesto, decidor marcador, gran juego. Da la impresión, Maxi, que tampoco pisaron el acelerador hasta el fondo, digamos, derrota con Colo Colo, dolió, pero acá están las leonas con muchas bajas y si algo hay que destacar es la posibilidad que le dio Carlos Vélez a tanta jugadora juvenil que hoy demostraron, demostraron en cancha que están listas para jugar en este equipo. Bueno, una Universidad de Chile que apostó mucho por las juveniles, una Universidad de Chile que, mira, te cuento ahora que, bueno,